¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Chachareando. El día de hoy vamos a mostrar la última figura de las películas de Batman, tal como ya lo hemos hecho en videos anteriores. Esta vez toca el turno de The Riddler, que fue un personaje que fue interpretado por el gran Paul Dano en la película de The Batman. Es el Funko número 1192 de esta línea, como pueden ver The Riddler, aquí lo podemos ver de este lado. Y aquí se pueden ver las otras figuritas, estas tres ya tuvieron su video propio. Y pues sin más preámbulos vamos a verlo afuera de su caja. Bueno amigos ya lo tenemos aquí afuera de su caja, como pueden ver es una figura muy bien detallada. Creo que su traje es muy fiel a la película. Como pueden ver si recuerdan pues Matt Reeves, su director, quería hacer algo muy en el estilo de Seven. Y pues aquí pueden ver su indumentaria, aquí pueden ver que tiene una cinta ya que era parte de su modus operandi. Y el utilizar cintas pues aislantes o cintas adhesivas para sus escenas del crimen. Se puede aquí la máscara, la podemos ver de este lado. Y también sus lentes, ahí también podemos ver el símbolo de The Riddler. Y creo que es de esta línea una de mis figuras favoritas. Creo que es de las más detalladas de las que hemos mostrado, además de la de Batman. Pero escriban ustedes en los comentarios que les parece a ustedes esta figura. Y no olviden suscribirse para más contenido de la cultura pop. Hasta la próxima. You came, I've been trying to.